Hola, muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy The King of LCV y esto es Horizon Zero Dawn de Prontzer Wills y estamos aquí en la misión de Firebreak, hemos vuelto aquí a... ¿cómo se llama esto? Muesca... Gran Muesca, ¿vale? Estamos en la Gran Muesca y vamos a ver, antes de seguir con la misión, vamos a hablar primero con Varga otra vez para ver qué es lo que nos pide para mejorar la nueva lanza de Aratac. ¿Algo interesante últimamente? Puede que sí. Hablemos. Eso, a ver, eh... Tengo una lanza de hielo. Tengo una lanza de hielo, como la de Aratac. ¿Quieres verla? ¿Hablas en serio? Sí, sí, me encantaría. Vale. Un fallo de diseño. Si reemplazara a estos... Sí, eso... Bien, lo creas o no, funciona, siendo generosos, al 50%. ¿Por qué tanto mimo? Papá dice que las armas son chicas. No creo que se dé cuenta de que es un cumplido. Bien, escucha. Si tuviéramos una mandíbula de atronador, sus engranajes estarían muy bien engrasados. Y sé dónde hallar una, si quieres cazar conmigo. Vale, eh... La mejora... Vale, ya sabemos que necesitamos una mandíbula de atronador. De acuerdo. A ver, vamos a preguntarla. ¿Qué hacía falta para reparar esto? La mandíbula de ese atronador bastará. Vale. Venga, pues hasta luego. Una cacería de atronador. No se les ve mucho por aquí. No es que me queje. Por eso deberíamos irnos del tajo un tiempo y cazar uno en Valle Encuentro. Te espero allí. Es mejor trabajar con piezas con el metal caliente. ¿Burgren estará de acuerdo con esto? Si podemos con un atronador, podremos con papá. Ja, ja, qué cachonda. Vale, pues sabemos que... Nuevo recado activado. Vale, es una mandíbula de atronador lo que necesitamos. Vale, hay que ir a otra zona. Vamos a preguntar a este caballerete que ha salido nuevo también. Unmak. Unmak. Venga, vamos a hablar con él que antes no estaba. He oído hablar de ti. Todos los versos de tu canción cuentan una victoria imposible. Las notas resuenan por todo el tajo. No, deberías creer todo lo que oyes. Eso ya lo sé. Mi canción solía sonar en Van Ur. Ummak, el cazador de máquinas legendarias. Por eso estoy aquí. Por otra. La llaman garra acechante o al menos lo hacían cuando yo era más joven. Su derrota habría sido un bello final para mi canción. Yo... Solía viajar entre Van Ur y el Tajo sin detenerme para dormir. Pero este viaje... Me duelen los huesos, cazadora. Pero tú... Ganar a Aratak. Liderar tu propio Huelak. Si la mitad de tu canción es cierta, eres la única en la que confiaría para reemplazarme. ¿Quieres que cace por ti? No solo por mí, no. Por un viejo amigo. A ver, cazar por ti... Me pides que cace en tu lugar. ¿Es algún tipo de costumbre, Van Ur? Quizá debería serlo, pero no. Sobrevivimos y prevalecemos hasta que fracasamos. Lo confieso. Esto no es fácil para mí. Por cualquier otra máquina moriría como he vivido. Como un cazador, Van Ur, arma en ristre. Pero garra ya ha segado la vida de demasiados. Añadir mi viejo cadáver a la pila no servirá de nada. Es mejor vivir en un mundo sin garra que morir mientras sigue dejando niños huérfanos. A ver, la canción de Unmak. Parece que tienes reputación. Ser Van Ur significa llevar tu cuerpo al límite. Y mis límites superaban a los de los demás. Había que matar terribles máquinas y en mi juventud. Descubrí que tenía talento para ello. Incluso ahora mi nombre tiene tanto peso que cuando Garra Fechante reapareció, el huérac vino a mí. ¿Aún confías tanto en ti como parece que confía a tu huérac? Ya no. Antes me temblaron las manos al sostener el arco. Y por primera vez me fijé en las manchas de mis manos. Qué extraño resulta envejecer. Mirar hacia atrás y ver tanta distancia. Pero mirar adelante y ver un muro que se cierne. Vale, Garra Acechante, ¿qué es? Esa máquina, Garra Acechante. ¿Por qué has viajado hasta el Tajo solo para cazarla? Algunas canciones. Incluyen un estribillo. El regreso a un instante pasado. Parecía lógico. Ya la has cazado antes. Debió de ser hace 20 inviernos. Estuvimos muy cerca de acorralar a Garra. Más de lo que nadie lo estuvo nunca. ¿Quién es? Yo y mi amigo. Él era caudillo de mi huérac. Un hábil cazador. Cada pocos años Garra aparecía en un nuevo lugar. Conozco a dos caudillos a los que envió a la pira funeraria. Mi amigo fue el tercero. Esta cacería. Esperaba llevarla a cabo en su honor. Vale, cazaré por ti. Es obvio que esto es importante para ti. ¿Seguro que quieres que otro acabe con esa máquina? Ya no soy rival para Garra Acechante. Si alguna vez lo fui. Si le hago frente, me matará. No me cabe ninguna duda. La sangre Banu que corre por mis venas me empuja a hacerlo yo mismo. Pero debo presenciar su derrota. Y los muertos no presencian nada. Vale, Unak. Haré lo que pueda. Sé que puedes hacer mucho. Cuentan las historias que Garra Acechante regresa aquí una vez cada seis inviernos. Susurran que ha establecido su hogar en el extremo nordeste del Tajo. Buena cacería. Vale, nuevo recado. Garra Acechante. Vale, pues ya tenemos otro recado por aquí activado. ¿Veis? Mucho mejor. Así ya podemos seguir. Misiones. Recados. Pues está. Garra Acechante. Cazar Banu. Tata-tata. Vale. Sabemos que tenemos que contar. Que nos dan uno de brillo azul. Recompensa extraordinaria. Y experiencia. Y este igual. Ah, la danza de hielo mejorada. Vale. Un poquito de experiencia también. Vale. Pues estos son dos recados que tenemos nuevos. Que los haremos también. Pero ahora vamos a ir a... A hacer la misión esta de los que tenemos en medio. A ver. Hablar con Aratak. Sí, vamos a hablar con él. Que es una parte... Es un opcional. A ver. Están ahí hablando. Vale, han dejado de hablar. Vamos a hablar con Aratak. Pero queríamos recuperar la montaña. ¿Ahora qué? Preparaos. Afilad vuestras lanzas. Si no regresamos. Defender el tajo será cosa vuestra. Entonces nuestra Caudillo acepta este plan. Parece un buen consejo. Pero espero que no lleguemos a eso. Caudillo. El peso del mando no es una carga liviana. Ya lo veo. Eh, a ver, a ver. Esto no sé si... Yo deduzco que no has hablado con Aurea. ¿Por qué debería? Esto es lo que quería. Volver a Tambor del Trueno. Es lo único que le importa. Debería haber imaginado que encontraría el modo de apartar mi lanza. Cuando los Karya atraparon a mi hermana. Una parte de ella no volvió. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le pasó a Aurea cuando los Karya la capturaron? Como chamán. Es una adepta de las máquinas. Las rastrea. Las aturde. Los Karya la usaron para capturarlas y llevarlas al Anillo del Sol. Donde las soltaban contra los inocentes. La obligaron a formar parte de esas carnicerías. El remordimiento la acosó bajo el implacable Sol. Pero sobrevivió. Resistió. Resistió gracias al recuerdo del ánima. De su cometido. Ahora es lo único que tiene. Vale, la primera expedición. Cuéntame qué pasó en la primera expedición. Aurea nos llevó hasta la cumbre. Pero una gran puerta la bloqueaba. Una especie de caldero. Metal nuevo. La forzamos, pero fue en balde. Estábamos agotados. No podíamos avanzar. Y teníamos detrás a las máquinas. Di la orden de retroceder. Lo pagamos caro. Pero de quedarnos lo habríamos perdido todo. Esperaba que Aurea no volviera a presenciar algo así. Vale, ¿qué hay tras la puerta? ¿Qué crees que hay tras esa puerta? No lo sé. La expansión del metal. La canción de muerte. Nada sagrado mora allí. Lo único que alberga la montaña son máquinas y muerte. La nuestra o la del maligno. ¿Y si encontramos al ánima? Deberíamos ponerle fin a su sufrimiento. Vale, adiós. Si sirve de algo. Me alegra que me acompañes. Alguien debe cuidar de Aurea. Vale, hemos hablado con él. No nos han dado nada. Yo pensaba que no iban a dar algo. Pero bueno, no nos han dado nada. Pues nada, tenemos que ir allí. A ver, vamos a ver el mapa. Vale, a esta zona. Y hablar con Aurea y ya por fin vamos a desbloquear esta parte que es el caldero que suponía yo que era. Porque claro, estaba ahí oculto. Pues venga, vámonos. Hemos charlado un ratito. Con unos y con otros. Y ya es hora de pasar a la acción. ¿Dónde está? Está por aquí. Di que sí. Vamos. ¿Dónde está? Madre mía, qué cacho pared. Venga, vamos a hablar con Aurea. ¿Dónde está? Aloy, al fin. Mi oportunidad para reunirme con el ánima y tal vez para reunirla ella con la luz azul. Sola no habría tenido esta oportunidad. Necesitaba a alguien ignorante de nuestras costumbres, pero... Perdón, ignorante no, yo... ¿Intentas darme las gracias, Aurea? Sí, eso es. Eso haces. Desatar nudos. Crear posibilidades. Gracias por hacer posible este peregrinaje. Ojalá no hubiese sido necesario humillar a Aratak. Hiciste bien al dejarle venir. Se lo ha ganado. Será terco como una mula, pero... Debía ser así. La guerra se lo exigió. Al igual que yo. Vale, eh... Vamos a preguntarle sobre su cautiverio. Aratak me contó que fuiste prisionera de los Karya durante un tiempo. Te habrá marcado. Aratak lo reduce todo a eso. Cree que los Karya me cambiaron. Pero no fue así. Reforzaron mi determinación. Cuando lo pierdes todo, piensas en lo que de verdad importa. El ánimo. La luz azul. El más allá. Y mi hermano. Cada vez que sentía el viento del norte, me acordaba de él. Me preocupaba. Vale, vamos a preguntarle por Aratak y la guerra. ¿Qué le hizo la guerra a Aratak? Lo despojó de todo. Hasta que solo quedó su verdadero ser. Un hielo inquebrantable. Ningún Banuk tiene más voluntad que él. Luchó contra los Karya durante mil frías noches y... Sus cazadores siempre vieron el amanecer. Cuentan que en esos años sobrevivió a 23 heridas. Sus cazadores las contaron y no se quejó de ninguna. En cambio, se queja de que la vida conmigo es más dura. Tiene razón. ¿Qué le he dado yo, salvo disgustos? Vale, a ver. Ah, mira, vamos a preguntarle sobre Silence. Ahora que soy la caudillo del Werak, ¿no podría ordenarte que me hablases de Silence? Aratak jamás habría intentado forzar los secretos del conclave. Pero tú no eres Aratak y... Si has tratado con Silence, tu necesidad es evidente. Silence llegó a Banur desde el lejano norte. Un joven chamán de vigilia del búho. Un Werak lejano que rara vez visita el sur. ¿Silence era un chamán? Lo era. O al menos, eso dijeron en vigilia del búho cuando enviamos a corredores a preguntar. Su conocimiento de las máquinas era incomparable y estaba ansioso por intercambiarlo con el nuestro. No tardó mucho en ganarse la confianza del conclave y más tarde, una invitación para asistir. ¿Y tú? ¿Confiabas en él? No. Pero me impresionó. Tenía cierto aplomo, cierta autoridad. Mi deseo era aprender de él, pero no pudo ser. Le permitieron conocer nuestro lugar de reunión más sagrado, las cuevas heladas del Malmström, a un mes de marcha desde Banur. Allí nos vimos como de costumbre en pleno invierno. Pero cuando regresamos las cuevas, habían sido saqueadas. Reliquias del mundo antiguo robadas. Perforaciones en el hielo y el metal. Sí, es el estilo de Silence. Se desvaneció con su botín. Enviamos a los mejores rastreadores. Y nadie volvió. Y al preguntar de nuevo en vigilia del búho, los que respondieron por él no estaban. Como si no hubiera existido. Algunos del conclave empezaron incluso a dudar que fuera Banuk. ¿Y tú qué crees? Cometió un sacrilegio imperdonable. Es un ser inmoral y peligroso. Pero también brillante. Muy hábil. Y sus conocimientos no tienen rival. Salvo quizás... Por ti. A cualquier otro le diría que se alejara. Pero es posible que tú sepas tratar con él. Cuidado, no bajes la guardia. Lo tendré en cuenta, Aurea. Gracias. Vale, a ver. ¿Qué dice ese tambor del trueno? ¿Qué vamos a encontrar allí arriba? Ruinas. Máquinas. Y una puerta. Como la de un caldero. Pero confío en que encontrarás la forma de cruzarla. Más allá reside el ánima. Sé que la encontraré allí. Aunque el maligno habrá intentado ocultarnos el paso. Vale. Hora de subir y volveré. Eso significa que quizás no podamos luego retroceder. Me gustaría primero hacer las otras misioncillas. La de cazar al bicharraco ese del anciano. Lo de mejorar la lanza. Así que vamos a decir... Volveré. Todavía tengo que ocuparme de algo. Entendido. Aquí estaré. Vale. Que tiene pinta de ser... Pues casi, casi... Final del DLC. O da la sensación. Así que vamos a hacer una cosa. Vamos a ir a hacer la misión primero. De mejorar la lanza esta de Aratak. Vamos a ver. Misiones. Recados. Lanza de hielo. Vale. Vamos a marcar. Para hacer las cosas bien. Vámonos. Vamos, 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 vamos. A ver. Aquí. A tomar por saco. Vale. Zona de atronadores. Vale. Esto eran un poco cansinos también. A ver. Mejor zona de... Sí, va a ser esta. Venga. Nos vamos a esta zona. Nos cargamos un atronador. Que... Había una forma muy buena poniendo las trampas estas. Poniendo varias trampas explosivas y de fuego. Me suena a mí. Y luego lanzándole a bombas. También era un buen sistema. Porque creo que... Es... El daño del fuego es... Vamos, le fastidia mucho. El tema del fuego. Así que vamos a intentar acabar con este bicharraco. Mejoramos la lanza. Hacemos lo de atacar al bicharraco este. Bueno, a ver cómo se da aquí la misión. Es que hay veces... Muchas veces... Sabes cómo empiezas, pero nunca sabemos cómo acabamos. Así que vamos a ir poquito a poco. Haciendo las cositas. Volvemos a las zonas cálidas. Más al sur. Aquí estamos. Vale. Vale. Lo primero que vamos a hacer... Vamos a ponernos... El atuendo este... Protector. De escudos. Vamos a ver... Cómo acabamos con esta máquina. Para asegurarnos bien. A ver... Dónde está. Era un atronador. Este. Atronador. Exactamente. Vale. Le voy a intentar el fuego. Y extracción. Vale. Sí. Sé que con el fuego le hacemos bastante daño. Le podemos sabotear. Estaría bien. Pero bueno. Como tenemos que acabar con él igualmente... Vale. Vamos a cambiar entonces el armamento. Aunque ahora tenemos estas armas que quizás sean más pepinacas. A ver... La de fuego no la vamos a quedar de momento. Por lo que pueda pasar. Vamos a equipar... Vale. Esta de momento no la va... No. La vamos a cambiar por... ¿Dónde está? Por esta aturdidora. Para poner aquí... Trampas. Vale. Tenemos las... Vale. Tenemos esta. Que son bombitas. Más. Perfecto. Y... Y de momento yo creo que podemos apañarnos. A ver... ¿Esta cuál es? Esta la podemos cambiar... Por esta. Exactamente. Para quitarle los componentes. Todos los que podamos quitarles. Bienvenidos sean. Y... Y... Y bueno. Yo creo que ya podemos... Estar listos. A ver. Vamos a ver... Creamos bombas. Uy. Qué pocas bombas tenemos. Bueno. Nos apañaremos con lo que tengamos. Vale. El fuego... Tampoco podemos crear fuego. Bueno. Pues nada. Vamos a apañar con lo que tengamos. A ver. A dónde hay que ir. Hacia esa zona. Vamos a llamar a... A nuestro... Fufu. Hombre. Le hemos cambiado. Ahora es un galopador. A ver. Zona de galopadores. Venga. Vámonos. Vámonos. No sé si estará... Sí. Está esta barca por ahí. Vale. Pues venga. Vamos a encontrarnos con ella. Vamos. Vamos. Galopador. Fufu. Pasamos de los cuello y largo. Esto no fue ni lanza y... Toda la jarca. ¿Dónde está? Vale. Vamos bien. Vamos bien. A ver. Vamos a ver si vamos bien. Sí. Hay que ir por aquí. Un río. A ver si podemos pasar por aquí. Vale. Estamos cerca. Bajamos. Ahí está. Ahí está. Varga. Le he visto. Le he visto. Hola, Varga. ¿Qué pasa? Con tu rollo. A ver. Vamos a ver con ella. Me encanta sentir la nieve hasta las rodillas. Vale. Tenemos un atronador. Estoy preparada. Cuando digas. Vale. Cuando digas. Muy bien. ¿Y tú? ¿Qué pasa con tu rollo? Adiós. Buena carne. Sí, sí, sí. Buena carne. Me lo veo. Vale. Lo sentimos un poco, pero así es. A ver. ¿Dónde está el atronador? Vale. Hay que buscarle, ¿no? A ver. ¿Es ese? Parece que es ese, pero no me lo marca. Habrá que acercarse un poco más. A ver. Sí, sí, sí. Aquí está. Vale. Vamos a marcarle. Vale. 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 Lanzadiscos. Ese que... Vale. Vamos a marcar la ruta. Vamos a acercarnos un poquito. Para ver si podemos ir poniéndole las trampitas y tal. Porque ya que tenemos pocas municiones explosivas... Uy. No se ve nada por aquí con esta... A ver. Vale. Hay que acercarse un poco más. Vale. Vamos a escondernos aquí. Para ver... La ruta que tiene. Marcar objetivo. Vale. Parece que la ruta no tiene... Quizás no tenga ningún tipo de ruta. Porque no pone nada. ¿Veis? Vale. Hay un VGA por ahí. Puede ser un poco molesto. Vale. Vamos a ver. Vamos a ver si podemos hacerle aquí todo el lío. Esa piedra de en medio nos puede salvar un poco. La cosa. Vale. Tenemos trampas de fuego. Vale. Vale. Mira que pedazo de mole. Parece que no se quiere mover mucho. Se queda por esta zona. Le voy a tirar una piedra. Hostia, no, 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 no. No llames, no llames. Le llamemos que le quería haber tirado una piedra y le silba, sin querer. A ver. Otra vez. Eh, chico. Ves allí. Ves para allá. A ver si se quiere ir para esa zona. Vale. Tiremos piedra para allá, a ver si se va para allá. Vamos, vete. Vale. Vamos a ver si podemos hacer el... Hacerlo de manera sigilosa para acercarnos. Y poner las trampas, sin que nos vean. Y... Y si no, pues nada. A ver. Nos escondemos por aquí. Vale. Hay más coberturas por este lado. Vale. A ver si está la... Nuestra chica. Varga no nos la lía. Uy. Ha tirado un golpe al arbolito. ¿Qué oigo por aquí? Oigo por aquí otro ruido. Vale. Será esto. Molestos. Vale. Vamos a... Movernos por aquí. No hay más zona de cobertura, por lo que veo. Vale. Por aquí nos ve. Muy... Qué mal, qué mal. No tenemos más coberturas. Muy manual por aquí. Sin coberturas. Vale. Por aquí veo. Por aquí veo. Por aquí veo. Vale. También tenemos... Podemos corromper a estas. Un momentito. Vamos a hacer un poquito aquí... Hacerlos un poco el lío. A ver. Vamos a hacerlas ahí un poco. Que se pongan en contra. A ver. Vete, vete, vete. Bueno. O qué pasa. ¿Quieres que te mate? Venga, vale. Venga, vale. Quería haberle... Haberle enfrentado. Pero bueno. También me vale. Vale. Hay otro por ahí. Que podemos que... Que la entretenga. Vale. Está haciendo la ronda. ¿Veis? Ha cambiado de derrota. Vale, 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 vale. Vamos a hacer que... Que se enfrente... El... El vigía este a él. Con estas flechas de corrupción. De momento no nos ve. ¿Dónde está el vigía? Está por ahí. A ver. Eso, ve a... Ve a por él. Un poco. Así... A ver si así... Se enfrenta. Vamos, no va a durar mucho porque... Claro, como son tan... Vamos a ver. Cargamos. Adiós. Buf. Nada, no duró nada. Dos segundos. Vale, pues nada. Por lo menos no la he quitado en medio. Vale, cambiamos al armamento que tenemos. Listo. Fase hecha. Vale, nos escondemos aquí. Esta parece buena zona. De momento. Esperemos que nos atiza con la cola esa sin querer. Vale, vamos a ver. A ver si se pira un poco por allí. Vale, vamos a poner... Uy, aquí hay que... Estos que son chatarreros. Uy, pues vamos a también hacerle lo mismo. A ver, eh... Armas. Vale. Cuidado, cuidado, cuidado. No te salga de la zona. Vale, ya no habito. Me cago en la leche. Vale, pues nada. Quería haberle enchufado los chatarreros. Pero no se acaba viendo. Leches. Por enredar. Vale, le ponemos esto. Atuendo ya nos vamos a tener que armar con el que tenemos. Y en principio... Vale, creo que no nos... Le hemos despistado. Parece que le hemos despistado. A ver... Cargamos flechas. De momento no nos ve. A ver, vamos a ver... A movernos por aquí. Uh... Nos busca, nos busca. A ver si se le va el rollo de... Y podemos empezar. Vamos, vamos, vamos. Fijaos que está aquí justito. Vale, vale, vale. Se pira, se pira. Vamos. Vale, se ha pirado, se ha pirado. Bien, 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 bien. Por los pelos. Sube. Vale. A ver, que pille, que pille un poco de que... De explosiones. Otro aquí. Otro aquí. Vale. Otro aquí. Otro ahí. De momento, como no nos ve, podemos hacerle estos líos. Vale. De momento no nos ve. Estamos quedados. Pero no nos ve. Vale, ahora sí que nos ha visto. Ahora sí que nos ha visto. Vale. Se ha desprezado. Vale. Cuidado. Cuidadito. Vale. Hemos fastidiado algo. Cuidado. Cuidado que nos funden. Nos tomamos vida. Vale. Vamos a intentar atarle. A ver. Ah, vale. Que no tenemos el lanzacuerdas. Vale, vale. Vamos a ponerle más trampas de estas. Bueno, tenemos también trampas explosivas. Bueno, y tenemos explosivos también. A ver. Vale. Aquí hay otro bicho que se nos une a la fiesta. Un momento que tenemos ahí el... Uf. Tenía el corazón ahí a la vista. Tenía el corazón ahí a mana. A ver. Cuidado. Uf. Vale, aquí están estos cancinos. Ven aquí. Se atarrero. Vale, uno menos. ¿Dónde están? Vale. Flecha. Cuidado. Ya llegó el bicho por ahí, dando por saco. Cuidado. A ver. Vamos a darle a este... A quitarle al medio. Uf. Vale. Cuidado, cuidado. 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 Uf. Uf. ¿Cómo se está poniendo? Se está poniendo un poco seria la cosa. ¿Dónde está? Vale. Vamos a intentar coger el arma, su arma. A ver si nos lo podemos quitar de en medio. Uf. Este. Cuidadito. Tomamos una de estas. Giramos, giramos. Vamos a por el arma. A ver dónde está. Le he perdido la pista. Aquí, aquí está el arma. Vamos, cógele. ¿Dónde está el bicharraco? Vamos, vamos, vamos. Vale, ha muerto, ha muerto. No pasa nada. Ha muerto. No pinta bien, pero ha muerto. Bueno, y ahora este... Este no se va a escapar. Uf, murió también. Hombre. Después de toda la que nos ha liado. Para nosotros. Se está metiendo ahí en camisas de once varas. Venga, vamos a coger toda la munición. Ya estamos otra vez. Actuamos un poco de vida. Vale, no nos ha salido como queríamos. Lógicamente, a veces nunca salen como queremos los planes. Pero bueno, no pasa nada. A ver, vamos a ir saboteando aquí todo lo que haya por aquí suelto. Y ya lo han dejado. Vale, ahí está el arma que está sin munición. ¿Qué recursos han caído por aquí? Vamos a ver, por aquí parece que hay algo. Vigía. Por ahí hay un trozo de vigía. Por aquí parece ser. Aquí está. Lo cogemos todo. Parecía que se había perdido más cosas, pero no. Ah, sí, aquí hay otra cosa. ¿Esto qué es? Chatarrero. Machacado. Vale, chatarrero machacado. Aquí hay otro moribundo. Bien, nos lo quedamos todo. Perfecto. Vale. Pues bueno, a veces improvisar también cuenta mucho. Vale, tenemos aquí esto que hay que hacer hueco para una modificación. A ver, ¿qué hay por aquí que podamos... Este, por ejemplo, lo podemos deshacer. Vale. A este le cogemos. Y también le desechamos. Vale, así tenemos espacio para lo demás. Y ahora ya sí vamos a cogerle la pieza. Registramos. Bien. Vargas debería poder arreglar la lanza de hielo. Me parece bien. Pero espérate que aquí hay algo que no hemos podido coger. A ver qué es. Uy, dos cositas. Bobina de lanza. Además que tiene buena pinta. Vale, necesitamos dos espacios. Vamos a hacer otra vez lo mismo. A ver, dame hueco. Dame hueco de por aquí. Venga, pues venga. Vamos a quitar esta, por ejemplo. Y esta. Venga, ahora. Mantenemos. Muy bien. A ver, Varga. Que ya tengo aquí la pieza. Para que me mejores el... Tengo la pieza. ¿Lista para repararla? Siempre estoy lista para reparar un arma. Vale, pues venga. Mejórame la lanza de hielo. Nunca pensé que me alegraría ver la boca de un atronador. Pues yo sí. Las máquinas son como cajas de herramientas. Cuando no intentan matarte, claro. Créeme, Aloy. No reconocerás esta lanza de hielo cuando termine. Oh, púas congelantes. Oh, púas congelantes. No, bromeabas. Más bonito, más potente. Esa es mi garantía. Gracias, Varga. Estas tres armas son excelentes. ¿Bromeas? Hacía horrores que no me divertía tanto. Yo debería agradecerlo. Yo soy la que se queda con las armas, ¿no? Sería injusto cobrarte por darme la oportunidad de hacer lo que me gusta. Que papá no se entere. Ten, siempre que reparo armas encuentro muchas cosas de estas. A lo mejor puedes usarlas. Vale. Recado completado. Todas las armas mejoradas. Nos han dado un trofeo. Lanza de hielo mejorada. XP. Muy bien. ¿Y por qué dice hablar con Varga? A ver, vamos a hablar con ella otra vez. Aloy, ¿cómo te tratan esas armas? Por ahora no me han fallado. Me alegro. Devuélveme el favor. Vale. Vale, pues ya está. Ya se irá la mujer. La otra vez se quedó por ahí levitando. ¿Os acordáis? Cuando fuimos a por la tempestad. Vale, vamos a ver el arma. Artesanía. Artesanía porque podemos ahora tunear la lanza, claro. Evidentemente. Aquí está. Lanza de hielo mejorada. Podemos ponerle otro. A ver, daño. Daño. Congelación. Daño de corrupción. Congelación y extracción. Vale, pues venga. Vamos a poner congelación a tope. Qué leches. Venga. Congelación, congelación. Muy bien. Ahora tenemos a tope de congelación. Muy bien. Vale, eso ya por un lado. Munición. Lanza hielos y cañón gélido. Este es el... Vale, esto es lo nuevo. Que lanza flechas o algo así, ¿no? Como... Habrá que probarlo ahora. Vale. En el inventario, pues vamos a equipárnoslo. Ah, vale. Tenemos también una caja de tesoro. A ver. Fundidor. Cable. Nos viene muy bien. Esquirlas. Y esto, el ígneo este. Vale. Este ya nos haremos con él. Vale. Armas. Hemos dicho que las armas las vamos a equipar para ver cómo funciona. La vamos a poner aquí. Vale. Y el tema de la munición, pues estará por... Esta es. Seis. Hay seis. Bueno, no es mucho, pero bueno. Podemos mejorar la bolsa, supongo, de... En artesanía. Capacidad de carga, supongo. Bolsa de munición. Aumenta la bolsa. Vale. Pero necesitamos aquí movidas. Vale. Vale. Pues misiones. Tutoriales. Ah, vale. Bueno, estas son las tutoriales del arma. Vale. Perfecto. Ya está todo desbloqueado. Vamos a ver cómo funciona. El otro era como un lanzagranada. Vamos, como un lanzallamas. Y esto, hemos dicho que lanza proyectiles. A ver. Se carga, se carga. Ah, y hay que... Cuando suelta el gatillo dispara. A tomar por saco. Madre mía. Vale, vale. Pues sí que se le parece potente, eh. Vale, pues ya está. Misión cumplida. Arma pepinaca preparada. Fijaos cómo se pone. Se pone, vamos, congelado, congelado, congelado. Vale, vale. No quiero disparar que me quedo sin municiones. Vale, pues lo dicho, chicos. Vamos a dejar aquí el capítulo de hoy. Hemos mejorado el... La lanza esta de hielo. En el siguiente capítulo veremos a ver qué hacemos. Porque, claro, como daba la sensación que no había marcha atrás, no había vuelta atrás, pues por lo menos me gustaría hacer el recado este del anciano. De atacar a... Había que luchar contra un bicharraco. En su nombre. Y luego, pues ya seguir con las misas citas principales. Y a ver qué pasa. Así que... Pues lo dicho. Espero que os haya gustado el capítulo de hoy. Ha sido un placer, como siempre, compartirlo con vosotros. Muchas gracias por todo. Un saludo. Y hasta la próxima, campeones. Gracias.